Quiero vivir allá en una casa en las montañas Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano Donde puedo respirar el mismo sol Pero todavía no, no Quiero vivir allá donde el río es abundante Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde un día sé llevarme Donde puedo respirar el mismo sol Pero todavía no, no Y aquí estoy En este valle de huesos estoy Soplando vida y aliento Aquí estoy En este valle tan desierto Tan sediento de tu amor Aquí estoy Quiero vivir allá donde siempre es primavera Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde canta la mañana Donde hay árboles que danzan con el sol Pero todavía no, no Aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy En este valle de huesos estoy Soplando vida y aliento Aquí estoy En este valle tan desierto Tan sediento de tu amor Aquí estoy Aquí estoy Sí Y aquí estoy Y aquí está Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol Cubriéndome Te veo en cada paso que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siento tu amor y puedo oír Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Por amor dejaste el cielo al venir Y en la cruz Y en la cruz fuiste azotado El dolor no te importó Pensando en mí A la cruz podías tú renunciar Rechazando tu llamado Pero estabas decidido a terminar No hubo plan de contingencia No me diste consecuencias Pensando en mí Solo pienso en ti Te has convertido en mi obsesión Solo pienso en ti Eres mi gravedad, mi sol Solo pienso en ti Y en esa cruz Quiero vivir bajo las alas de tu amor Al oír tu voz a mí renuncié Y en mis barcos he quemado Y el boleto de regreso Y el boleto de regreso no compré Con la vista puesta en ti seguiré Todo puente derribado Porque ya no pienso más en volver Sin un plan de contingencia Sin medir las consecuencias Sin un plan de Solo pienso en ti Te has convertido en mi obsesión Solo pienso en ti Solo pienso en ti Eres mi gravedad, mi sol Solo pienso en ti Y en esa cruz Quiero vivir bajo las alas de tu amor Solo pienso en ti Te has convertido en mi obsesión Te has convertido en mi obsesión Solo pienso en ti Solo pienso en ti Eres mi gravedad, mi sol Solo pienso en ti Y en esa cruz Quiero vivir bajo las alas de tu amor Solo pienso en ti Y en esa cruz Quiero vivir bajo las alas de tu amor Y en esa cruz Y en esa cruz Llévame por un momento a la montaña Déjame ver lo que tú ves desde allá Las promesas para mí Las promesas para mí que había olvidado Esa tierra prometida en la que fluyen Leche y miel Cuando pierdo fe y todo se me olvida Déjame ver lo que tú ves desde allá ¿Dónde tú estás? Pero no quiero llegar si no vas conmigo Las promesas sin ti no tienen sentido Prefiero quedarme en este desierto Prefiero quedarme en este desierto Si no vas conmigo Conmigo Llévame para escuchar tu voz de nuevo Y recordar lo que me hablaste en oración Ese plan que para mí tú habías trazado Y aunque pase por el valle lo verá Mi corazón Cuando pierdo fe y todo se me olvida Cuando pierdo fe y todo se me olvida Déjame ver lo que tú ves desde allá ¿Dónde tú estás? Pero no quiero llegar si no vas conmigo Las promesas sin ti no tienen sentido Prefiero quedarme en este desierto Si tú no vas Mi promesa mayor es tu compañía Es sentir que me amas y que me guías Prefiero quedarme en este desierto Si no vas conmigo 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 Gracias por ver el video. 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 Duele el frío que ha dejado el mito ausencia, duele el aire al respirar sin tu presencia. Ya mi aceite se acabó sin darme cuenta y mi lámpara se apaga en la tormenta. Y añoro la mañana cuando el sol saldrá, cuando brillará. Brilla, brilla desde el cielo luz de vida, brilla, ven a deshacer la escarcha que ese invierno me dejó, ese frío abrazado. Brilla, brilla desde el cielo luz de vida, brilla, ven a deshacer la escarcha que ese invierno me dejó, ese frío abrazado. Brilla, brilla, ven a deshacer la escarcha que ese invierno me dejó. Brilla, brilla, ven a deshacer la escarcha que ese invierno me dejó, ese frío abrazado. Brilla, 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 ven a deshacer la escarcha que ese invierno me dejó, ese frío abrazado. Brilla, brilla, ven a deshacer la esc misteriosa como para. Brilla, brilla, ven a deshacer la escarcha que ese invierno me dejó de estar seekers Elles siguen. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Se quedó conmigo en el ocaso En la oscuridad que me desvió los pasos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo y fue paciente Y me levantó cuando bajé mi frente Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Aunque a veces todo retrocedo Aunque a veces piense que no puedo Él sigue aquí Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Por encontrarme en el desierto Por revivirme y darme aliento Por revivirme y darme aliento Y por dejarme conocerte Y por dejarme conocerte Por la esperanza de un día verte Y por dejarme conocerte Aquí estoy Aquí estoy Para amarte Para amarte Y adorarte Y a tus pies Y a tus pies Y a tus pies Caigo rendido Caigo rendido Caigo rendido A tus pies Por olvidar mis transgresiones Y no ponerme condiciones Por aceptarme sin haber razones Aquí estoy Para amarte Y adorarte Y a tus pies Y a tus pies Y a tus pies Caigo rendido Caigo rendido Y a tus pies Y a tus pies Y a tus pies Caigo rendido Caigo rendido Y a tus pies Y a tus pies Y a tus pies No sé dónde comienzas tú No sé dónde termino yo Mi entorno se llenó de ti Y mi interior Y mi manera de pensar Y mi manera de sentir Cambiaron Cambiaron al crecer Tu amor Dentro de mí Y a tus pies Y nada cambiaría Quiero estar Estar así Muriendo cada día Con el sonido de mi voz El viaje El viaje Emprenderé Y nada Y nada cambiaría Quiero estar Y nada cambiaría Quiero estar así Me iluminaste Me iluminaste Como el sol Quiero que crezcas Y todos los días Ser un reflejo De tu amor Llenas mi espacio Llenas mi vida Me iluminaste Como el sol Quiero que crezcas Y todos los días Ser un reflejo De tu amor Eres mi entorno Eres mi entorno Eres mi vida Me iluminaste Como el sol A veces siento que el viento Me susurra tu nombre Y pienso que el sau Se lamenta por ti Y cuando muere la tarde Me recuerda el anhelo Y el hambre profunda Que siento por ti Y cuando canta el bosque Me invita a buscarte otra vez a ti Eres lo que mi alma necesito Lo que mi pasión incita Lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos Lo que causan mis desvelas Y me llena el corazón Y me llena el corazón Eres el anhelo de mi voz A veces pienso que a no La sabe es tu nombre Cuando en primavera levantan la voz Y cuando cae el rocío y baña la noche El frío en mi alma busca tu calor Y cuando nace el día Comienza de nuevo mi sed por tu amor Eres lo que mi alma necesita Lo que mi pasión incita Lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos Lo que causan mis desvelas Y me llena el corazón Eres lo que mi alma necesita Lo que mi pasión incita Lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos Lo que causan mis desvelas Y me llena el corazón Eres el anhelo de mi voz Y me llena el corazón 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 Sobre tierra santa estaba caminando No me llena el corazón No me daba cuenta que estabas hablando No quité el calzado de mis pies Ni supera una zarza ardiendo No me llena el corazón Eras tuya amando No me daba cuenta No, no me daba cuenta Que cuando los tomé en mis brazos El día en que nacieron Pisaba tierra santa sin saber Cuando me sonrieron Y cuando los mire a los ojos Yo oí su corazón Y oí su corazón latiendo Mis hijos me llevaban sin saber Hasta la zarza ardiendo No me daba cuenta No, no me daba cuenta En el paraíso Me estaba paseando Me estabas buscando Me estabas llamando Era tu presencia Lo que él me sentía Ángeles bajaban Y ángeles subían No, no me daba cuenta No, no me daba cuenta Que cuando los tomé en mis brazos El día en que nacieron Pisaba tierra santa sin saber Cuando me sonrieron Y cuando los mire a los ojos Yo oí su corazón latiendo Mis hijos me llevaban sin saber Hasta la zarza ardiendo No, no me daba cuenta 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 Como anhela plenitud un corazón vacío Un corazón herido Para poder así encontrar razón para vivir Como anhela ver llover plantado en la sequía Un árbol cada día Para volver a renacer Danzar y florecer Así te anhelo yo Te anhelo tanto en la mañana Así te anhelo yo Por ti mi corazón desmaya Te anhelo tanto que No pienso en otra cosa Que no seas tú Como brama de la sed un ciervo por el río Cuando se ve perdido Para saciar así su sed Saltar y al fin correr Como anhela ver el sur un ave que ha sufrido En el invierno frío Para encontrar de nuevo el sol Y alzar así su voz Así te anhelo yo Te anhelo tanto en la mañana Así te anhelo yo Por ti mi corazón desmaya Te anhelo tanto que No pienso en otra cosa Que no seas tú Te anhelo tanto que No pienso en otra cosa Que no seas tú Que no seas tú No pienso en otra cosa Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame, que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, espérame Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Espérame, te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, Dios en mi corazón Espérame, Jesús Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Espérame, 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 espérame Olvidé cuidar mi huerto por cuidar huertos ajenos Olvidé labrar la tierra que hay en mí Olvidé sentarme a solas y escuchar ahí tu voz Olvidé cerrar mis ojos y sentir y se secó El río que es llenado en mi interior La fuente que a mi huerto vida dio Se secó Ven y reposa sobre este huerto Que su fragancia perdió Vuelve a llenarme de tu presencia Ven a saciarme otra vez Otra vez Sáciame otra vez Olvidé voltar a verte Límite en mi devoción Descuidé aquellos momentos de oración Olvidé que detenerme Era casi obligación Y corría cada día sin control Y se secó El río que llenado en mi interior La fuente que a mi huerto La fuente que a mi huerto que a mi huerto La fuente que a mi huerto que a mi huerto Ven y reposa Vuelve a llenarme de tu presencia Ven a saciarme otra vez Otra vez Saciame Otra vez Otra vez Saciame Otra vez Otra vez Otra vez Y Otra vez Deja Acabnug Otra vez Luz Si llamaras otra vez sería distinto No como la última vez Ya no soy el mismo Si llamaras otra vez yo te aseguro Mi cansado corazón Quiere ser tuyo Abriría sin dudar a ti la puerta No te haría yo esperar No tengo fuerzas Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar en mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita si no estás Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Ser un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Si buscaras otra vez mi compañía Tu amistad sería mi par De cada día Si llegaras otra vez hasta mi puerta No tendrías que aguardar Una respuesta Saltaría mi corazón por tu presencia No te haría yo esperar No tengo fuerzas Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar en mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita si no estás Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Quiero escuchar tu dulce voz Sea un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar en mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita si no estás Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Quiero escuchar tu dulce voz Ser un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Quiero escuchar tu dulce voz Quiero escuchar tu dulce voz Quiero escuchar tu dulce voz Quiero escuchar tu dulce voz